La cuarta jornada de la COP29 centró sus eventos y reuniones en la financiación climática, uno de los temas centrales de esta cumbre de Bakú. Aunque el progreso hacia el resultado final avanza lentamente, los negociadores han estado abordando una variedad de cuestiones. Las cifras y el monto total de la financiación también han acaparado la atención. Un informe de la ONU publicado este jueves sugiere que las conversaciones deberían centrarse en alcanzar hasta 1,3 billones de dólares para 2035. Sí, 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 ya se me va a ir a la copt-29. I think we're really focused on mobilizing capital. But right now, it really does range from the $5 trillion that IMF is talking about year on year all the way up to, I'm hearing, $40, $50, $60 trillion a year that's needed to be able to solve this climate crisis. So the reality, I think, that we need to focus on is thinking about what is realistic. What is it that we actually have to do to get some of that money moving, even if it's $1, $2, $3 trillion, Los pequeños estados insulares en desarrollo están en la primera línea de la crisis climática y su llamamiento resulta crucial en las negociaciones. Y por primera vez desde el inicio de la cumbre a los activistas climáticos se les ha permitido realizar sus protestas dentro del recinto de la COP. Además de pedir la reducción de emisiones, exigen que los países desarrollados intensifiquen sus compromisos y faciliten también la inversión en adaptación. Se esperan más avances sobre el actual borrador de texto no oficial el lunes cuando los ministros lleguen a Bakú.